El sol testigo, el sol testigo, si los de ustedes se ponen Si los de ustedes se ponen, se ponen en el acuerdo Aquí en la tierra, para pedir Pedir a Dios en oración Mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo Se lo dará Se lo dará Porque donde nos ofres Porque donde nos ofres Se reúne en mi nombre Ahí estoy yo Ahí estoy yo En medio de Dios En medio de Dios El sol testigo Estoy yo Estoy yo Estoy yo De tu Estoy yo Gracias.